¡Suscríbete al canal! Innovamos y tenemos ahora una parte del stand que es de STEM, donde dejamos que los alumnos hagan desafíos en 5 minutos relacionados con lo que es el área de industrial, civil y computación. Me hizo resolver muchas dudas que tenía en verdad sobre el tema como ponderaciones, el tema de cómo postular, la malla curricular. Me aclaró muchas dudas que antes en verdad no había podido resolver como por sí solito. Sí, fue muy útil y conversar con los propios alumnos te sirve mucho y te dan su propia experiencia y las cosas como en verdad son. Nada, me gustó bastante, quedé bastante bien informado y me implicaron bastante de por qué debería escoger esta universidad y me convenció mucho. En esta feria lo que queremos es mostrar los beneficios estudiantiles, queremos mostrar todas las carreras de la universidad precisamente para que los que están a punto de tomar decisiones, dependiendo de sus puntajes, de sus notas, de sus puntajes ranking, tomen sus decisiones de la manera más informada posible. Y por eso nos gustaría que consideraran esta opción, una universidad de calidad que va abriéndose a una mayor diversidad y que se va abriendo a una inclusión para que todos los que tengan el talento, las ganas y la motivación por estudiar puedan venir acá y no hayan barreras que se nos impidan. Tienen que decir Expo Novato. ¡Uno, dos, tres, Expo Novato!